Entonces, abuelito, después de todas las violaciones que tuvo, la siguiente es la de la besi. Julio, contá la tuya. O sea, la de nosotros, papá. ¿Te acordás cuando yo te violé en el cuarto? ¿No te dije que yo cuente? Ay, mi amor, si no cuento, ¿por qué? Contá la, abu. ¿No te acordás? Ay, Dios. Me acuerdo cuando de eso. No, pero, es que no sé. Yo digo, camarón, es que no, que no lo juega a Jolito porque no, si no, se hace maricón. Sí, sí. Y yo estoy pensando, y la invisible, y la invisible será que, será que se llama, que... A lo mejor, después de si la ayudándole yo la va a él, quizá a ella le gustó y la invisible también, lo mismo. ¿Va a él los dos? Y hoy dice, a ver, él dice, como que fuera algo, mano. O sea, que este va a ser un reto difícil para mí. No, pero es bien raro, porque con la Sofía, él andaba con todo aquí en el pital, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Ah, y ahí, como... Y mira, Julio me dijo una vez que la Johanna lo cenaba conmigo. Camarón, el mismo Julio me dijo que la... Pero es que Julio cuando quiere, cuando quiere con alguien, ella anda con todo, pero por ejemplo, la chicleña hace unos días, cuando acaba de entrar la chicleña, anda con todo, con la chicleña. Con Julio me dijo. Con la vi también anduvo con todo. ¿Qué pasó? Ah, en esos días. Espérame, que vamos con el siguiente, vamos a ver la mona, mona, que nos cuenta de su vida, mona. ¿Qué nos cuenta? En el brazo se había dormido. Aquí claridad también, porque consigo. Sí, porque no me mira, gracias. Ahora, ha matado una vaca. No, yo soy... La gladio, ¿cuál? Y de rosadito. Ah, chice, ahí está la vaca. Digo, la mexicana. Ahí está, mona. Ahí está. Ajá, mona, dele. Ahí está, mona. He parido una chivita. Ah, la pata me está metiendo en el nante, mira, camarón. Yo siempre apure, yo siempre la lobe. No, ve mexicano usted, yo no me la quiero comer. Pero ahí, no fue chivita o una vaca para otra vaca. Te rende, me voy a comer. Te rende. Vaya, mona, dele, cuéntanos su vida, pues. Desde mi infancia. No sé, ahí, ajá, acabando alguna experiencia que ha tenido. Yo la mona la vi así. ¿La conoció la mona chiquita? Sí. Y la hizo crecer. No, la vio de grande también. Ah, ok. Yo creo que igual que todos aquí, o sea, supongo que están al lado. Como que... Yo contar todo, Javier. A mí, a mí más que todo. Ah, espérenme aquí. El mismo Julio me contó a mí que la Johanna lo celaba conmigo. Que ella lo celaba a él conmigo. Y al contrario, yo lo que hice fue chamar a ella lo de la Sofi cuando vino aquí al pital y Julio andaba ahí. Eso ya está, lo sabía, Johanna. Ah, pero queremos a ver con uno de la escuela porque según que hubo algo ahí. No. Desde antes. Me siento limpia de eso. Ajá, pues sí, mona. Pues sí, gente. Está llevando a baile. ¿Qué hizo, no? Ah, yo... Bueno, a mi mamá le tocó... Ella es madre soltera porque yo soy la mayor, como no solo soy yo y mi mamá. Entonces, recuerdo que mi mamá... Este... Ella me dice que mató a mí y como que... ¿Ella qué? Bueno, ella salió embarazada. Ah. Ella no vivía con la mamá de ella. ¿Cuánta gracias? Sino que ella vivía con la tía. Y... Y este... Supuestamente ella la crió y todo. Y... Y mi mamá salió embarazada. Y supuestamente mi papá... Mi mamá salió embarazada a los 18 de mí. Y entonces, este... Mi papá la dejó a ella sola. Entonces, igual... Y mi tía, la que la crió a ella... Este... Nunca la dejó. O sea, siempre la apoyó y todo. Y... Y bueno, ya mi mamá... ¿Cuánta gracias? Me tuvo a mí supuestamente. Y sí, como que anduvimos de un lugar a otro. Siempre en Naranja. ¿Y nació usted? Yo nací en Sonsonato. En Sonsonato, después... Cuando yo tenía, creo que... No sé si dos años, creo que... No sé, como que para el Naranjo. Y ya de ahí sí ya... Vivimos allá. Y... Bueno, cuando yo tenía dos años... Mi mamá conoció al papá de... De mi hermano. Entonces... Este... Ella se acompañó con él. Y se fue a vivir con... Con Elba. Entonces mi tía, la que... La que la crió a ella... Ella no quiso que yo... Como que yo me fuera así... Con Elba. Con ella y con él. Porque a ella no le gustaba. Porque como... Era un hombre y ella no... Era... Como que no le gustaba eso. Entonces... Prácticamente la que me crió a mí fue ella. Para mí... Mi mamá era ella. Porque... Ella era la que me crió... Y también mi mamá. Pero mi mamá, como le digo... O sea... Yo este... Ella... Ella... Porque vivía cerca... Este... Mi mamá de donde vivía... Mi tía. Entonces vivíamos cerca. Entonces yo podía ir donde mi mamá... En el día sí a verla. Pero en la noche sí me iba a dormir con... Con mi tía. Entonces... Cuando yo tenía... Creo que como... Cinco... Cinco años... Que yo empecé a ir al colegio... Al colegio... A kinder y todo. Este... A mí... A mí me molestaba. Porque yo antes era bien. Así bien... Bien sequita. Y... Y sí me hacían bullying. Sí me hacían bullying. Ahora ya no. En kinder. Bien. Que antes era monita. También. Y siempre, ¿verdad? Siempre me siguen haciendo bullying. En una mona chiquita. Y... 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 Y bueno, o sea... Mi mamá... Este... A ella... El papá de mi hermano se fue... Se fue a dormir. Se fue a dormir. Ahí tío. Como que ya todo que bien fue. Él se fue para Estados Unidos. Para... Cuando... Cuando... Cuando yo tenía como... Cuando yo tenía cinco años. En qué día, hermano? Ya estoy cayendo. Este... Él se fue para Estados Unidos. Y me acuerdo que... Mi mamá contenta. Porque supuestamente le iba a ayudar. Y todo eso. Y este... Al principio, sí. Cuando él llegó... Cuando el papá de mi hermano llegó... Este... Allá de Estados Unidos. Este... Mi mamá contenta porque... Porque él había llegado y todo. Y este... Uno, dos, tres... Estaba... Hace rato. ¿Qué? 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 más de él que le mandaba más creo que quince nada le mandaba dinero y todo ahí y a mi hermano lo que mi hermano siempre estuvo siempre ha tenido como comodidad de la familia de él entonces a él siempre lo han consentido y todo y en cambio a mí no o sea que usted es la mona sufrida y bueno me acuerdo que mi mamá pues iba como el papá le mandaba cosas para mi hermano siempre era como lo mejor para mi hermano lo mejor para él y y bueno o sea yo gracias a dios siempre he sido conforme porque mi tía eso me enseñó o sea ser conforme y cuando creo que un año pues así que el papá de mi mamá de el papá de mi hermano le ayudó a mi mamá y después como que ya no o sea porque él supuestamente ahí en estados unidos empezó con los vicios y todo eso entonces ahí fue donde ya a mi mamá le tocó más más difícil porque a ella le tocaba que que rebuscarse así para para darnos de comer a mi hermano y a mí porque ya como pues ella no le ayudaba igual y mi tía la que la que le creaba a nosotros ella no podía trabajar porque como ella era este epiléptica y convulsionaba entonces ella igual no podía trabajar ni nada entonces mi mamá mi mamá hacía ventas de licuados se ponía así en esquina no sé si hubo alguna vez la viste ahí ahí de enfrentos de tía viqueja y hacía ventas así o lavadas o cosas así o sea y yo me acuerdo que cuando yo tenía como nueve creo yo no sé cómo se llama una señora que vive ahí en la crisis que tiene una hija que se llama lloana creo que estaba con cali mañana ahí en el naranjo el cultivaba mora la muchacha llamaba cristia cristia y yo puedo al irse flip a llorar ya no la conoce yo Daha Architecture al Él hacía eso, que cultivaba moras, ocres, ayotes y todo eso, y entonces yo, porque como le digo, yo llevaba para ayudarle a mi mamá, y a pesar de que no vivía así como ella, yo me acuerdo que me ponía un guacal así, de esos, unos negros, me ponía el calín, y me ponía rollos de moras, de ayotes, y todo eso y yo salía a vender, y a veces no vendía nada, porque me cansaba, porque me cansaba de andar con el guacal en la cabeza, y a veces casi no vendía, pero Calín siempre me va, me daba a mi todo, toda la arepa, y yo nada que el dinero para mí, yo siempre se lo daba a mi mamá, porque a veces, a veces no teníamos ni para el aceite, ni para los frijoles, o sea, nada, y este, y a mi hermano siempre le mandaban, y a mi lo que sí me da como, a veces así como cólera, es que, yo creo que, en ese tiempo, después de eso, me dio anemia, y yo sí me puse mal, yo me puse delgada, yo, como me estaba haciendo como, como en leucemia, o neucemia, no sé como, ella, ya estaba bien mala, yo, me inyectaba en la sangre, prácticamente, el hierro en la sangre, y, y me acuerdo que mi tía, ella me llevó hasta Santana, ya me tuvieron en tratamiento, porque estaba demasiado mal, y, y acuerdo que ellos prestaban dinero para llevarme, y yo, o sea, porque, pues, iba yo, ellos decían que yo me iba a morir, y que no sé qué, y, este, y bueno, yo no sé, al final, como ellos me hicieron, pero, ya, yo, me, me recuperé, y todo eso, y ya, cuando tenía como, trece, igual, yo, yo iba donde, una mamá de una madrina mía, a hacerle limpieza, así, en la casa, y, y me acuerdo que, ya, por hacerle limpieza, me daban, tres dólares, creo, por ir a hacerle limpieza, y yo siempre, o sea, siempre, siempre, ayudándole a mi mamá, y, y en ese tiempo, este, a mi tía, la que, la que me crió, prácticamente, a ella le, le, le detectaron, aparte que ella era epiléptica, a ella se le empezó como a inflamar, así, el estómago, así, el estómago, se le empezó como a hinchar, y entonces, ella, iba donde un doctor, iba donde otro, y así, y, y no le encontraban como que era, hasta que un amigo de ella, este, la chequeó, y todo, y, le dijeron que tenía, que tenía un tumor en, en un ovario, y, y bueno, pero a todo este tiempo, ya el estómago, ya lo tenía así, como que estaba embarazada, se veía como que, si tenía un, cinco meses, así, ya el, el tumor, ya ella lo tenía, prácticamente, súper avanzado, entonces, a ella le dijeron que, a ella se la llevaron para maternidad, me acuerdo, y ahí le dijeron que, le, le iban a hacer como quimio, va, y todo eso, y me acuerdo que la primer quimio que le hicieron, ella, ella se puso bien mal, aparte que, como ella, como ella convulsionaba, no, es que ya sabía, ya sabía, pero, solo estaba escuchando, ajá, este, ahí me quedé, ya escuché, ahí, con las quimio, como que no, no le iban a, a mí me hicieron así, no había escuchado que llegamos de cerca para decir, seguramente, ya está con todo, uno, dos, tres, ajá ajá vele no es que así me asustaron si te paraste vas a salir de boca ajá vele ajá vele ajá vele ajá vele entonces ella por su problema de que era epiléptica no podían hacerle como como el seguir con la esquina porque es muy peligroso y todo entonces yo me acuerdo que que a yo no sé pero que siempre mi familia y familia de mía que tiene dinero o sea pero a siempre hemos sido como los que nos han dejado más así como nos hacen más a lorita porque no tenemos como así lo que ellos tienen y todo eso siempre yo creo que yo soy de las como le digo siempre conforme con lo que hay y nunca he sido como como ambiciosa tener más ni nada y hay familiares míos que así son y y no sé como que algunos aparentan lo que no tienen y me acuerdo que cuando ella se puso así este ni los hermanos de ella le ayudaban casi y y ella que había sido como la madre de todos porque cuando mi abuela murió ella prácticamente o sea los criaba y todo eso y entonces ella al ver eso como de que no no le ayudaban y que solo mi mamá la dejaban y que mi mamá como le digo mi mamá se rebuscaba por una cosa y y yo estudiando y yo también o sea me rebuscaba por ayudarle por lo menos a mi mamá y que no hayamos como hacer ella ella al final dijo que que mejor o sea se la llevaran para la casa que ya no que ya no estuviéramos gastando y y